Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a este video. Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema que a muchas nos gusta, pero no nos gusta decir que nos gusta. No tiene nada de malo y para que vean que no soy envidiosa, les voy a compartir las cositas que yo utilizo para verme bien, sentirme bonita. A mí me gusta y hace un tiempo para acá, antes no lo utilizaba y no sé por qué no lo utilizaba. No sé si sentía yo que eran cosas de mujeres adultas, de mamás, de señoras, no sé. De verdad les digo que si alguien me hubiera dicho antes de utilizar esto, desde antes lo hubiera hecho, pero nadie me dijo. Entonces aquí estoy yo, porque soy su amiga y se los voy a compartir. Les voy a compartir las fajas primero que he utilizado y que no me han servido o que igual sirven, pero no me gustan tanto para que ni gasten su dinero ahí. Ok, la primera es esta de Walmart. Disculpen, pero esta sí ya me la he puesto. Compré otras para enseñarse las nuevecitas para que las vieran, pero esta no está tan gastada ni nada. Esta la compré en Walmart y como ven es como un chorcito. Tiene bastante fuerza como en la parte de atrás, como en la parte de arriba, pero tiene como varilla y era lo que no me gustaba y las costuras súper gruesas. Me la llegué a poner algunas veces y yo sentía que toda la gente podía ver que yo traía eso puesto, como no me sentía cómoda en ello. Sí me ayudaba un poquito, pero de que se me viera perfecto, así lisita la figura, pues no. Entonces por eso les estoy diciendo que esta no se las recomiendo, aunque no está tan cara. Tiene como gomita toda la parte de arriba, de atrás, pero tampoco me gusta tanto. Yo sentía que la gente podía ver las varillas, las costuras. Les estoy explicando las cositas que miraba yo que se transparentaban, ¿eh? Para que ustedes chequen eso si andan buscando una faja. Miren, también tiene gomitas en la parte de abajo, pero no, esta no me gustaba. Esta es otra que compré en Walmart. Estoy dejando lo padre para el último, ¿ok? Pero hagan de cuenta que es una camisa, o sea, no es la gran cosa que te va a apretar todo lo que necesitas. También tiene goma en la parte de arriba para que no se te haga rollito. Igual se te hacen un poquito y es como un tipo chorcito. Este sí no, ni fu ni fa, pero para un vestido esto no te va a servir. Entonces, no. Ahora, la faja que les quiero recomendar, que les había mencionado por ahí en Instagram, que si no me siguen en Instagram, háganlo para que por ahí vean cositas que les comparto un poquito más. Y es esta faja que es de Spanx. No es patrocinado esto ni nada. Yo lo compré con mi propio dinero. Ya van varias veces que la compro. Y les voy a decir por qué. Esta está nuevecita, pero se las quería mostrar. No recuerdo el precio, pero por aquí se los voy a poner. Parece una tripita. Parece que no cabes, ¿verdad? Pero de verdad que sí, sí cabes. Y tiene goma muy poquita, casi nada. Pero hasta eso no siento que se me resbale o que se me doble tanto. Ya cuando la usas, por decir, dos, tres veces y no la has lavado, entonces sí se te comienza a enrollar. Cuando está recién lavada, no se enrolla en lo absoluto. Y yo la compré en talla M. Este, tenía miedo, como ustedes saben, toda la ropa cuando la utilizas una o dos veces se afloja. Entonces, si quieres utilizarla siempre bien apretadita, asegúrate que esté recién lavada. Pero bueno, a lo que voy. Esta tiene bastante fuerza en la cintura. Y lo que es el abdomen, como que viene más apretadito. En la parte de atrás, no sé, está bien cómoda. Y en las pompis, viene como con la rayita, pero una rayita de esas como de calzoncito suavecita. O sea, no se te va a notar nada. No tiene costuras que se vayan a ver feas ni nada. Sí tiene costura en la pierna. Y saben, el material de la pierna viene más grueso, que me gusta bastante. Y tampoco tiene costuras en la parte de abajo que se te vayan a notar horribles ni nada. La costura de arriba es muy sutil, casi ni se nota. Entonces, esta es de mis fajas favoritas que les recomendaría. Voy a dejar enlaces en la descripción por si quieren comprarla. Les digo, yo tengo talla M. No siento que me apriete ni nada. O sea, que me siente incómoda, ¿saben? Que no puedes respirar. No, puedo hacer todo a gusto. Se ve el cuerpo, lo arma muy, muy, muy bonito. Me gusta que... ¿Cómo se ve? Ok, aquí tengo la otra, porque tengo dos. Esta es la que he estado utilizando en estos últimos días. También es en talla M. Lo único malo o que tengas cuidado, que te quiero recomendar, es de que cuando te la estés subiendo, lo hagas con muchísimo cuidado. Porque no sé si es como un tipo material, como la malla que te pones con los vestidos, por ejemplo. Que la puedes romper con las uñotas. Yo ya rompí la mía con las uñas así y me hacía falta una nueva. Entonces, y aparte que quería mostrarles para el video. Y saben, les quiero compartir un tip, el tip más grande que puedan haber escuchado sobre fajas. No digan que les dije yo, pero compartan el video, ¿ok? Yo sé que este tip les va a servir como no tienen ni idea. Van a decir, ay, estás loca. ¿Cómo? Si ya traigo una faja, ¿por qué me voy a poner otra? Si uno es bueno, dos, será mejor. No se imaginan cómo chupa demasiado. O sea, si quieres extra, extra, extra succión, ponte dos. Pero, y que sea como la misma. Muchachas, las fajas no son solamente para las personas gorditas o subidas de peso. O las que tienen lonjita, que tenemos pancita. No. Una faja de estas es para hasta una flaquita. Yo sé que todas, aunque estén flaquitas, pueden tener esos lonjitos, lonjitos, no son lonjitos. ¿Las nalgas del juicio? ¿Para que me entiendan? Yo sé que todas tenemos a lo mejor esos gorditos. Ándale, son gorditos. Los gorditos aquí a los costados. Aunque por flaquita que estés, de todos modos te va a ayudar una faja de estas. Hay XS o S en todo caso. Yo sé que te va a ayudar. Te sientes como que apretadita. Por decir, si te lo vas a poner con un vestido delgadito, no se te va a ver feo. No se te va a marcar. Y aparte, si no eres de las personas que hace ejercicio, a lo mejor te vas a sentir incómoda solamente con un chorcito o tu calzoncillo, por ejemplo. Entonces, para que andes cómoda y no sientas todo así como que anda flojo. Ustedes me entienden. Aquí estamos hablando entre personas que nos entendemos. Así que esto te va a ayudar a sentirte apretadita de tus piernas, de tus pompis, de tu abdomen, hasta los gorditos de la espalda como que te ayuda. La verdad, la verdad, les digo, aunque no estemos tan gorditas y aunque estés flaquita, esto te va a ayudar a hormar el cuerpo. Es lo que hace. Una persona que está rellenita o una persona que está más gordita, igual le va a ayudar. Le va a hacer a moldear, a asumir un poquito. Ustedes saben, traten. Ahora, para las chicas que tienen un core power, que se sienten bastante seguras y cómodas sin utilizar una de estas. Y en ocasiones a lo mejor andas cómoda o un pantalón. Les recomiendo de estos calzoncitos que no tienen costuras en la parte de arriba ni nada. Son cortados como con tipo láser. Yo no sé cómo, pero no tienen costura de nada. La parte de atrás es una de esas. No sé si se sientan cómodas. Personalmente no. Prefiero utilizar esto. Pero te puedes poner uno de estos arriba de esto para, ustedes saben, higiene y todo eso. Y no se te va a marcar en lo absoluto. No se te va a marcar para nada. Esta es una siguiente faja que les quería mostrar. También está nueva. Y esta sí tiene bastante como succión. Es así, hasta los gorditos de aquí, ya ven como que del bra, también te los va a meter. Te va a ayudar. Viene como otro tipo de textura ahí. Como otro tipo de tela. En ciertas partes. Como lo es en los costados. Que ustedes saben que ahí lo necesitamos bastante. Y en la parte de lo que es la pancita. Todo este cuadro es de otro tipo de material. Otro tipo de tela. Que lo que está en la parte del centro, por ejemplo. Y esta parte de aquí, que es como la pompi, viene diferente también. Como flojito. Para que no te vayas a sumir las manchas. Y la parte de abajo, la pierna es igual, igualitito que esta otra. Me gusta de que tengas diferentes telas en uno. ¿Por qué? Porque no necesitamos la misma succión. La misma apretadera en todas las partes del cuerpo. Obviamente quieres que resalte la pompa. Que no esté aplastada, sumida. Y que te meta. Hagan de cuenta que esto se siente como un tipo tablita. En el abdomen. Para crear más fuerza, más soporte. Y que ayude a meter eso que es lo que no queremos. Y pues en el pecho, en la parte de abajo. También tiene bastante soporte como para levantártelas. A lo mejor este sí no te lo puedes poner con otro tipo de vestidos por el tirante. Pero como con uno de estos a lo mejor sí. Este con tu bra normal te lo puedes poner. Porque te quedaría como en la parte de abajo. Depende, depende el vestido. Si es un estraple. Pero te vas a poner chamarra. Pues igual te lo puedes poner. Para que se te vea ajustadita la pancita. De la parte de enfrente. Ustedes saben que depende del vestido. Es lo que podemos utilizar. Y pues sí. Estas eran las que les quería recomendar. Les voy a dejar links en la descripción. Esta sí está un poquito más cara. Y hay mujeres que se sienten incómodas. Que el marido les sienta. O les vea la faja. Yo soy una de ellas. Que a lo mejor sí me siento. Y me da penita. Y me da pena con él. Y no me da pena contarles aquí a todas ustedes. ¿Verdad? Qué raro. Pensándolo bien. No tiene nada de malo. Hagan de cuenta que es un chorcito que va hasta arriba. Y nos ayuda. A ver póngales a ellos un vestido. A ver si se les ve igual de bonito. No verdad. Ellos también necesitarían una de estas. Así que no nos sintamos mal en lo absoluto. Otra vez. Les digo. No necesitas estar de cierto peso. O cierta talla. Para utilizar una de estas. La talla que tengas. Flaquita. Rellenita. Lo que estés. Puedes utilizarlo. Para que te orme la figura. Te dé un poquito más de seguridad. Que se te vea bonito ese vestido que te quieres poner. Y quería compartirles este video pronto. Para que tengan chance ustedes de encargar sus fajas. Si no son estas. Que encarguen la que ustedes quieran. Para estas temporadas que se acercan. Es tiempo de utilizar ese vestido. Y ustedes saben que la comedera. Pues. No ayuda. No ayuda. Y esto sí nos va a ayudar. Así que. Muchas gracias. Ojalá que les haya gustado este video. Tenía rato que quería hacérselos. Pues nada. Muchas. Muchas gracias. Por llegar hasta el final. No olviden regalarnos un like. Y si aún no te has suscrito. Y ya te quemaste todo el video. Pues. ¿Qué más da? Que te suscribas. Te invito. Es gratis. Y aquí somos buenas personas. Así que. Todas te vamos a recibir. Con los brazos abiertos. Muchas. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.